En el universo hay muchos tipos de estrellas, enanas amarillas como nuestro sol, gigantes rojas, enanas blancas, entre otras. Pero hay un grupo de estrellas que salen de lo común y son pocas conocidas. En este grupo se encuentran los púlsar. ¿Qué son? ¿Cuál es el más cercano? ¿Qué contienen? Quédate en Superavión Documentales. Son estrellas que emiten intensa y una gran cantidad de radiación, en intervalos cortos de tiempo. Los púlsares poseen un extremo campo magnético, lo que provoca pulsos o explosiones de radiación electromagnética. Si pudiéramos ver uno y escucharlo sería algo así. Son llamados también faros del universo. Algo muy curioso de estas estrellas es que giran a velocidades inimaginables. 70.000 kilómetros por segundo. O sea, una vuelta cada milisegundo o cada segundo aproximadamente. ¿Pero por qué no se desintegra? Los púlsares son extremadamente pesados. La combinación de su gravedad y la fuerza centrífuga hace que mantenga su forma. Volviendo a lo pesados que son, se pensaría que los púlsares son demasiado grandes como una estrella ordinaria. Sin embargo, son todo lo contrario. Meden apenas unos 10 o 20 kilómetros aproximadamente, pero contienen una masa de unos 2 a 3 soles como el nuestro. Para que te des una idea, imagina comprimir todo el planeta Tierra al tamaño de una canica. Una cucharadita del material de un púlsar pesaría varios cientos de toneladas. A este punto quizás te estarás preguntando cómo es que se forman. Bueno, los púlsares son en algunos casos el resultado de la explosión de una estrella supermasiva o gigantesca. Por lo menos, 10 veces más grande aproximadamente de nuestro Sol. Esta estrella explota y por causa de su gravedad, su núcleo puede tomar diversas formas. Una estrella enana blanca, agujeros negros o púlsares. ¿Y cuál es el más cercano a la Tierra? ¿Son peligrosos para nuestro planeta? El púlsar más cercano a la Tierra es este que lleva por nombre. PCR J0108-1431 Ubicado en la constelación de Cetus, el monstruo marino, descubierto en 1994, tiene una distancia de entre unos 420 a 590 años luz de la Tierra, en distancias astronómicas relativamente cercano a nuestro planeta. Este púlsar gira cada 8,8 milisegundos. ¿Qué le pasaría a la Tierra si estuviera cerca de un púlsar? Prácticamente la vida sería imposible deformarse, debido a la gran cantidad de radiación que emiten. Incluso llega radiación a la Tierra de algunos púlsares, inclusive a su enorme distancia. Para la tranquilidad de todos, son en bajas cantidades. Si un púlsar llegara a estar lo suficientemente cerca, quemaría la atmósfera y en automático moriríamos. Animales, plantas y todo ser vivo no quedaría nada. Esto por la radiación. Los púlsares son una de las estrellas que salen de lo común. Hay muchas incógnitas hasta el día de hoy sobre ellos. Sin duda, son un espectáculo en el universo. Si te ha gustado el video regálame un like. Aquí abajo están mis redes sociales donde subo adelantos de mis próximos videos. Para más documentales suscríbete. Esto fue Superavión Documentales. Hasta la próxima.